Música Seguimos aquí en la tarde, ¿qué te puedo contar? 20 minutos nos separan de las 6 de la tarde y momento de hablar de teatro y si hablamos de teatro nos vamos al ambitistrion Chubut 2.40 porque el jueves, mirá jueves 21 horas, todos los jueves de noviembre, teatro sobre ruedas, obras sobre vehículos de todo tipo, vamos a estar hablando de esto pero también de las obras que abrieron el microteatro el viernes pasado, que son las obras de lo paranormal le vamos a hablar a Leandro Lozú y a Fernando Saiz que por primera vez viene acá al piso Fernando, bienvenido, buenas tardes Buenas tardes Nacho Buenas tardes, ya sos un familiar Uno más de la casa Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy bien muy entusiasmado, con muchas ganas con este proyecto nuevo que estamos empezando ahora que se gestó en forma interna dentro de un grupo de un taller de dirección que empezamos a principio de año y bueno, fueron surgiendo las ideas salió esto y empezamos a gestar todas las historias así que estamos muy así con muchas ganas de que ya arranque De que ya arranque Les quiero preguntar porque ustedes con el Teatro Sobre Ruedas arrancan el jueves Este jueves, sí y todos los jueves de noviembre La primera La primera función Bueno, a ver quiero que me cuenten un poquito los dos están en Teatro Sobre Ruedas Sí Y después vamos a meternos al microteatro que también el viernes propuso cinco nuevas obras en cartel todas vinculadas a lo paranormal Pero primero Teatro Sobre Ruedas Cuéntenos un poquito cómo es esto de obras sobre vehículos de todo tipo Bueno, nosotros ya veníamos haciendo lo que es microteatro Sí Y decidimos achicarlo un poquito más y empezar a hacer obras que transcurran todas sobre algún vehículo con ruedas Entonces por ahí puede haber un auto va a haber un carro va a haber así Ahí está, ¿eh? Ahora se escucha bien, sí Ahí está mejor Ahí está, Elian Perfecto Ahí estamos viendo el carro los autos Son todas historias totalmente distintas que van a transcurrir todas al mismo tiempo Empiezan y terminan todas juntas pero son todas totalmente distintas y ninguna tiene conexión con la otra Todos en el patio del Estreón Todos en el patio del Estreón En el estacionamiento del Estreón van a ver estos cinco vehículos son cinco historias distintas Sí y transcurren en el mismo momento Entonces la interacción va a ser más intensa y el público va a estar mucho más cerca de los actores O sea, es un microteatro pero en el exterior y en el vehículo Sí y ultra reducido Sí Claro y ultra reducido y con algo muy particular y con algo muy particular que algunas obras de microteatro lo tenían pero no todas que es que el público forma parte de la obra Ah El público está contenido no es que es espectador solamente forma parte de lo que está sucediendo en cada uno de los vehículos Pero para ¿qué historias por ejemplo pasan en el auto? Ah y desde un lugar donde se despachan los autos en vez de el automac Sí Chorizos Choripanes Un chorimac Sí y el público será la gente que está haciendo el pedido y todo lo que va a transcurrir en función de ese pedido Ah Mirá vos Y generalmente el elenco que conforma Teatro sobre Ruedas ¿Cuántos suelen ser? Y tenemos de dos o de tres Dos y tres actores Dos y tres Dos y tres actores y hay uno de cuatro Uno de cuatro que hay gente que va a estar sobre el vehículo actores que va a estar sobre el vehículo y actores que van a acercarse al vehículo Mirá Hay un viaje de vacaciones de una familia Este Una despedida de solteros Una despedida de cual Mirá Acá tenemos el señor que es el despedido Ah Fer es el despedido Fer es el despedido Onda Pampita fue o tan despedida así no Un poquito más modesta la despedida El espacio justamente el que genera la primera polémica Claro Fer yo bueno la primera vez que venís acá al piso pero preguntarte hace cuánto sos parte también de toda esta magia de Ámbito Histrión ¿no? Desde el microteatro a este Teatro sobre Ruedas Y yo hace cuatro años que estoy en los talleres de actuación en Ámbito Histrión y poco a poco hemos formado un grupo de amigos nos encontramos en el Ámbito Histrión en clase en taller nos encontramos como espectadores nos encontramos dando una mano dentro de los trabajos alrededor de las obras particularmente la evolución o el camino mío como tallerista ya lleva cuatro años claro no he pasado más allá de las muestras de fin de año y este es el primer desafío de una producción completa ¿y cómo cómo te preparás? Y es distinto en el sentido que justamente vamos a tener una producción habitual con repetición con muchas puestas con un mes completo hay ansiedad pero por otra parte estoy muy cómodo porque insisto conozco a todo el grupo de de colegas digamos de actores y al grupo bueno él es mi director y somos compañeros en otro taller entonces me siento muy cómodo y bueno después del jueves te contaré cómo es la experiencia de pasar esta obra ¿y quedan todos los jueves de noviembre? todos los jueves de noviembre sí a partir de las 21 horas y va a ser 21 horas 21 horas 21 horas 22 horas y 22 horas 4 funciones por noche ah excelente ¿es similar al microteatro? sí es similar pero lo que pasa que en otro escenario sí en otro escenario y estas 5 obras van en simultáneo en microteatro estamos dando sala cada 5 minutos en los distintos ámbitos en esto es un solo lugar así que la gente va a rotar de un espectáculo a otro durante el cambio de cada puesta perfecto bueno y pasamos al viernes porque el viernes ya decíamos el viernes 1 de noviembre cambió la cartelera del microteatro volvió a cambiar todo todo destinado ahora a lo paranormal a lo paranormal y el mundo de los muertos uy que julepe yo vi algunas fotos y la verdad que son muy interesantes son impactantes son muy interesantes me impacta en un velorio hay un velorio hay un velorio ese ese mirá capilla ardiente se llama ¿cómo se llama? capilla ardiente bueno pero en cuanto hay los títulos además porque desde que arrancó el microteatro los títulos son súper originales también ¿no? sí bueno pero con respecto a lo que te impacta sin haber ido a ver las obras habla muy bien de otra parte del teatro lo que es el maquillaje totalmente de la apuesta ¿no? la apuesta y el maquillaje de los técnicos y toda la gente que está trabajando en el ámbito de estrión es muy valioso y justamente un potencial espectador que ya desde la imagen se impacte se ha logrado el objetivo ¿verdad? sí claro ¿los dos están en microteatro? no yo estoy con el micro ahora como director como director sí como director de la mujer zombie ah bien para primero contame ¿cuáles son las cinco obras? está la mujer zombie sí que dirigís vos que dirijo yo con que está Ferlesa Brown y Peppa Nievas ajá después está Jesús Super Millennial que es una versión moderna de Jesús María y José que es muy divertida muy divertida que ahí está Aluminé Cabrera Maxi de la Parra y Silvio Alocino después está bueno la que habíamos visto Capilla Ardiente está Huija y los ojos me han hecho mucho mal los ojos me han hecho mucho mal que transcurre ahí estás no, no yo en este caso no estoy en la puesta de esta de microteatro los ojos me han hecho mucho mal ya transcurre en el más allá la historia la historia sucede en el más allá con una historia de una interacción entre tres muertos están Carlos Sancho Kiki Soma y Emil Ceyardili están como esperando a ver qué es lo que va a pasar pregunto después del estreno del viernes no pasó nada así paranormal porque viste que tanto por ahí uno va a hablar de invocar claro qué sé yo por ahí no sé vas el domingo el sábado al estreno y te encontrás una mesa en otro lado no, no, no no pasó nada por suerte no hasta ahora hasta ahora no y cómo fue tu tu rol en este caso bueno de dejar un poco la actuación también por lo menos en el microteatro porque después en teatro sobre ruedas sí voy a estar haciendo algún papelito después claro pero en este caso con lo sobrenatural cómo fue es otro mundo es otra historia yo empecé el taller de dirección pensando en tener más herramientas para la actuación y me terminó gustando claro y salió esta propuesta que me convocó Pablo Todero para dirigir con Dieguito y vino vino bárbaro me encantó le hicimos una dupla fantástica Diego Arángue es un compañero de hace años bueno como Fer hace cuatro o cinco años que venimos un montón de gente trabajando en el Istrión y la verdad que ha sido un placer y está muy bueno porque desde la dirección ves cuántas cosas se pueden ir agregando poniendo puliendo y todo el tiempo mejorando es muy interesante ya casi dos años ya casi dos años ahora dentro de poquito sí 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 mucho trabajo ya con con estas obras cortas ¿no? de 15 minutos sí cada vez cada vez se lo va agarrando más la vuelta también claro y ya el público conoce el ámbito Istrión ya nosotros trabajamos mucho con la reserva y la difusión hoy por hoy de todos los caminos que uno puede tomar pero también nos alegra ver que hay gente que llega el viernes directamente al teatro a ver qué hay y ya el microteatro llegó para quedarse cualquier persona que por ahí me conoce me pregunta o hablamos de esto de la actuación cuando hablo de mi teatro dicen ah microteatro qué bueno qué divertido claro y se ha transformado en un lugar de salida o sea la gente ya lo ha adoptado como un lugar de salida veíamos el viernes pasado yo hablaba con los chicos mirá cómo la gente viene y se empilcha como para salir y los ves que están todos vestidos de salida no es que una salidita no es que me fui a comer una pizza no es que fui al cine no me empilcho para la salida del viernes y la salida del viernes es del Istrión entonces está buenísimo ha crecido muchísimo el Istrión ha crecido muchísimo dos años por lo menos y esto que decía Fer de que por ahí hacemos muchas reservas manejamos mucho el tema de las reservas porque es la única forma que la gente se puede asegurar en el microteatro de poder entrar a las funciones que quiere ver y en los horarios que quiere ver por eso es interesante que reserven pero por ejemplo el viernes pasado si bien había reservas muchísima gente cayó después a sumarse y a ver bueno como dice a ver qué hay hoy y mucha gente viene por primera vez y dice no vengo a ver qué hay eso está buenísimo también porque el boca a boca ayuda mucho ¿no? sí ayuda mucho y saben que siempre hay algo tal cual siempre hay algo para ver y que está bueno y encima ahora sumamos jueves, viernes y sábados y los domingos también y el domingo también sí, el domingo también tenemos obra porque el sábado está corral está corral sí y salaburo nuestros amigos que están de vacaciones siguen de vacaciones esa playa toda contaminada nuestras vacaciones claro y el domingo y el domingo hay una es una muestra de danza danza triada perfecto la verdad muchísimas actividades y bueno y ya sobre el fin de año en qué momento se toman vacaciones realmente para en algún momento la sala en verano para muy poquito que es el final de año con las fiestas y los primeros 15, 20 días de enero ya a fin de enero empezamos a trabajar el año pasado con los monólogos con criaturas y ya en febrero hubo muestras de criaturas y ya en Cancelarcofe y en microteatro también en febrero en febrero hubo microteatro este año mirá sí, sí es que bueno justamente hay demanda entonces sí, no eso está buenísimo eso está buenísimo bueno repetimos entonces el jueves entonces el jueves a partir de las 21 horas teatro sobre ruedas y los viernes a partir de las 22 microteatro perfecto el número de reserva es 654 530 771 y si no pueden acercarse al teatro que es Chubut 240 y a partir de las 7 de la tarde ya hay gente para o sea pueden ir ahora si quieren siempre insistimos más allá que uno orgulloso dice que la gente llega y entra insistimos en el tema de las reservas porque justamente microteatro tiene espacios muy acotados son 15 espectadores y así la gente puede armar su recorrida de una manera más cómoda porque es frustrante llegar y ver toda la movida y no tener ubicación claro y para esto de teatro sobre ruedas va a ser más importante aún todavía porque hay autos que van a tener 5 espectadores autos que van a tener 4 y otros que van a tener 7 u 8 o 6 con lo cual imaginate 4 se va a ser un pasajero un pasajero claro el espacio que permita el auto que divertido bueno esto el jueves sea a las 9 de la noche puntual si si puntual o sea si pueden ir un ratito antes si la ideal es que vayan un ratito antes como siempre como pasa en microteatro como pasa en los sábados y también los domingos siempre está abierto el bar como para que se puedan tomar una cerveza comer una pizza unas empanadas ahí vemos el chorimac me dejan subir con una cerveza al auto si 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 no digo por la única parece que me piden un choripán que se yo querés tomar algo este es Chimpay que es dos amigas que salen de un boliche se encuentran con una gente conocida además está bueno porque más allá de la historia que por ahí uno puede simpatizar o no con la historia que van a contar el escenario donde se desarrolla esta historia tal cual totalmente atípico a lo que uno por ahí está concentrando ahí está la de Ferber Cheme Caso que es la de Ferber Soltero y el auto que está al lado es las vacaciones churros en chancletas churros en chancletas churros en chancletas bueno jueves entonces si son todas historias para divertirse para pasar un buen rato para disfrutar ¿cuál es la duración? va a ser entre 20 minutos más o menos perfecto entre el inicio y el final si son 20 minutos alrededor de unos 20 minutos excelente cada hora cada momento chicos un placer como siempre compartir las actividades del histrión y bueno invitamos a todos a que vayan Chubut 240 están todos invitados a disfrutar de todo un fin de semana cargado de repleto de teatro y el domingo danza si danza perfecto gracias muchas gracias a vos Nacho gracias hacemos una pausa 5 minutitos nos separan de las 6 de la tarde ya venimos y pero ¡Ahhh!